Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Gigi, estoy aquí un día más para entreteneros, pero os tengo que contar que mi salud mental, yo misma no me siento bien conmigo mismo, Oscar ya sabéis que está abajo, le tengo que pedir mil disculpas por el vídeo de ayer, creo que esta vez he tenido yo la culpa de todo porque sí que es verdad que todo el mundo me ponía. Os dejo por aquí todos los comentarios que leí porque yo no me daba cuenta de que no es que Nava me estaba engañando, sino que Nava solo un fan le pasó ese trozo de vídeo, que es como me lo ha explicado, y ella como amiga lo único que hizo fue decirme, hey Gigi, mira lo que está pasando. Después de esas advertencias de Oscarito que me dijera, Gigi, te estás confundiendo, esto no ha sido así. Entonces, que sepáis que como me he sentido muy mal, le he regalado a Oscarito mañana, le tiene que llegar a la mansión una cajita con un vino, con un jamón de bellota, así chiquitito. Bueno, le tiene que venir una cajita como si fuera un vermouth para él, y le he puesto una nota ahí diciendo que lo sentía mucho, en plan, desde aquí no le puedo pedir perdón, entonces le voy a dar esa sorpresita, le he dicho que le disfruto mucho. Entonces, me voy a dejar de enrollar, y os voy a mostrar como es un día en el que yo ya no tengo novio, y lo sola que está esta casa sin Aidan y sin Mónica, porque ahora mismo, bueno, ahora mismo no hay nadie, nadie, Nava está en el gym, Exy se ha ido con Mónica, y solo estoy yo, y para demostraros voy a ir a la habitación de Exy, a la habitación de Nava, y vais a ver que aquí no hay nadie, pero nadie, nadie, y lo sola que me siento. Vais a ver mi rutina desde por la noche, hasta por la mañana, mediodía más o menos, que es lo que hago, cuando estoy tan depresiva, y eso, y espero que disfrutéis con el vídeo. Empezando por esta habitación, gracias, me voy a poner un poquito la calefacción. Nava, nadie me contesta, no hay nadie, la silla de Nava, el ordenador de Nava, hostia, el sujetador de Nava que lo estoy pisando, nadie está aquí conmigo chicos, no está en el lavabo, no está escondida, no, tampoco hay nadie por aquí, mi habitación, la habitación de Exy está apagada, chicos, vosotros no sabéis lo que es vivir en una casa tan grande, tan bonita, pero tan vacía a la vez, tampoco hay nadie abajo, no voy a bajar porque, bueno, venga, lo voy a hacer para que confiéis en mí, hacia abajo, aquí estoy, vale, bueno, como podéis ver, es que me da, es que me da hasta miedo ir para la cocina, para el comedor, porque es real, no hay nadie, tío, le transportámonos arriba. Ahora mismo son las 9 de la noche, me voy a pedir algo para cenar porque no tengo a nadie aquí conmigo, así que no me apetece estar en la cocina, cocinando sola, y he decidido que me voy a hacer un City Sherpa, qué depresivo es este vídeo. Os voy a grabar la pantalla porque sé que os gusta ver todo lo que tengo aquí, como estáis viendo, mira, veis hasta mi dinero, no pasa nada, me da igual que lo veáis, hoy que sepáis, perdón, hoy que sepáis que me salto la dieta porque estoy muy depresiva y me va a venir la regla y me encuentro muy mal, así que me he pedido todo esto, que es sushi, que si me puedo saltar la dieta es esto, y me voy a poner una película, voy a decidir cuál quiero ver y todo lo demás, y a esperar a que llegue a las 21.51. ¡Suscríbete! A la mañana siguiente ¡Gracias! Bueno, ya ha venido del gym, chicos, y os voy a enseñar la sopresita, y la reacción, y la reacción de Oscarito que la tengo aquí, que la voy a poner por ahí, pero también le voy a decir a Exy todo lo que ha pasado, que lo tengo abajo. ¡Exy Nava! ¡Exy Nava, mirad! ¿Qué pasa? Mirad este vídeo que me ha enviado París, a ver, ¿qué ha pasado? Mira, a ver, que os cuento un poco. Ayer... Seguí con Julieta, ojalá que sí. Que no, que nada me enseñó un vídeo. Sí, que Oscar... Sí. ¡Ay, sí! Sí. Madre mía, tío. Pero que todo tiene una explicación, Exy, ¿vale? Es que va a hacer. ¿Tendría? ¿Tendría? Exy. Tendríais que ver el ritmo de que se ha montado el Gigi. Es el del Colacao. Mira qué brazo, mira qué brazo le ha salido. A ver mi cabeza. Nada, nada, nada. Pequeño, pequeño. Bueno, mirad la reacción de Oscarito al regalarle esto. ¡Clarillo! ¡Saluda! ¡Qué grande, Charito! ¿Cómo te cuidan? ¿Cómo te cuidan? Yo quiero abrir que me hagan estas cosas. ¡Solo te estás creyendo a mí! ¡Vamos! ¡Yay, yay! Seguro, seguro. Vale, te pongo un cinta en cierta situación, Exy. ¿Cituación? Ayer me enseñó un vídeo donde se lo envió un fan y le dijo, mira lo que está pasando, no sé qué. Y vi el vídeo, Escarito, y salía casi besándola. ¡Pero no vimos todo el final nada! ¿Qué pasa? ¡Pero es una copa en la boca! ¡Pero era una broma de Oscar! A ver, pero una broma de Oscar, aunque sea una broma así de roce-roce. Es como si yo le pego un correo a X persona y te broma, ¿no te jodes? Ya, no, pero no. Hay bromas que pasan de la raya, yo creo. Sí. Y hay situaciones en las que no se pueden hacer bromas. Pues como me ha dicho todo el mundo, Gigi, que no es así, que en comentarios me lo estaban diciendo todo el mundo, yo le he dicho, bueno, voy a perdonarlo. Y le he dicho este regalo. Y le pide que lo devuelva y lo traiga aquí, el jamón de 5J. Estaría bueno, ¿eh? Nos comemos el jamón con vosotros, chicos. Estoy ya de salida a mí, pero voy a llamar a Oscarito a ver si le ha gustado la sorpresa. Yo lo voy a llamar a Oscarito. Yo estoy feliz haciéndole este regalo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Me estoy haciendo la comida. ¿La comida de qué? De puré de patata, de verdura. ¿Te he visto que estás grabando? A ver, sí, estoy grabando. Pero porque te quería preguntar una cosa. Bueno, que si te ha gustado la sorpresa, que no me has dicho nada. Pues claro que sí. ¿Eh? Que sí, sí. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿De qué? ¿Cómo que de qué? De nada, yo solo te he pasado, o sea, te quería pedir perdón con eso. Que me he leído la carta también. A ver, la carta era muy cúcero. ¿Por qué? Pero el mensaje de abajo te tengo que decir que yo también. ¿Qué mensaje de abajo? La parte de abajo. ¿La de que disfrutes? No, esa no, la otra. ¿El qué? ¿El qué? No la hagas la tonta. ¿El qué? ¿Que no te he enviado nada más? Sí. No. O a lo mejor se han equivocado. La carta ponía te amo. A ver, se habrán equivocado. Ah, claro, se habrán equivocado. Bueno, pues yo también te amo. Y, por cierto, estaba buenísimo el jamón, estaba buenísimo el vino y las olivas eran espectaculares, de verdad. ¿Te han gustado? El jamón, de los mejores jamones que he probado en mi vida. ¿Sí? Estaba buenísimo. Pero yo te lo digo que a mí me da igual todo lo que había en la caja y todo. Que a mí lo que me ha hecho mucha ilusión y lo que me ha hecho mucha, yo qué sé, felicidad, es que tú me mandaras algo. No sé cómo decirte. No te lo esperabas, ¿eh? Es que era mi manera de pedirte perdón por lo de ayer, por no creerte. Porque he hablado con Nava y se lo he dicho también. Y con Exi también he hablado. Y, por cierto, Exi no me ha apoyado mucho en esto, pero bueno, en que vuelva contigo. Escúchame. Ah, pero que quiere volver conmigo. Eh... No, no. Escúchame. No va por ahí la cosa. Ah, vale. Eh... ¡Ah! ¡Que me quemo! ¿Qué te pasa? ¡Que me he quemado la mano! ¡Que el puré ya está listo! ¡Dios! ¡Dios, qué daño! ¡Ostras! Bueno, escúchame. Tengo que decirte una cosa. ¿Quién quiere? Mariposa. ¿Qué? Es que me da vergüenza decírtelo. ¿Por qué? Quiero que vuelvas. Chicos, Oscarito me ha dado una respuesta a... Si quería que volviera él conmigo a casa. Así que la respuesta va a estar en el primer link donde pone continuación. Ir al primer link que vais a ver la respuesta de Oscarito y la continuación de esta charla. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!